hola amigos en esta ocasión le presento la moneda de un peso del año 2016 esta es una moneda con un peso de 6,4 gramos y un diámetro de 23 milímetros su centro está realizado en aluminio bronce y su anillo en cupro níquel podemos ver que en los puntos de el costado aquí es donde dice el lugar de acuñación pero esto se ve solo con un microscopio dado que en ese punto según la letra que puede aparecer en ese punto es de donde es realizada la moneda ya que puede haber sido realizada en Francia, en Corea del Sur, en Italia hay muchos lugares de acuñación desde el año 1995 hasta el año 2016 es una moneda con canto liso y ahí podemos ver que dice provincias del río de la plata 2016 esta es una moneda en estado sin circular bueno si les gustó este vídeo me gustaría que le den like, que lo compartan, que me dejen sus comentarios y lo más importante que se suscriban a mi canal así el mismo puede seguir creciendo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bueno yo yo